Estamos hoy estudiando hebreos, continuando con nuestro estudio a través de la carta a los hebreos. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo de enseñanza y de estudio de la Biblia. Para eso nos reunimos, para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo, nuestras vidas las traemos delante de ti. ¿Sí? Gracias, Señor, porque dejaste tu palabra escrita, porque no dependemos de la buena memoria de alguien sobre lo que ocurrió, sino que tenemos registrado por escrito, Señor, lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú has dicho, tus propósitos, tus verdades. Y queremos hoy estar muy atentos, estar muy atentos. Es necesario que pongamos con mayor diligencia atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, Señor. Queremos estar muy atentos. Así es que ayúdanos, quita toda destrucción, no, toda distracción que pueda traer destrucción a nuestras vidas, por no poner atención, Señor. Permítenos estar muy, muy atentos a tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, así que hace algunas semanas comenzamos nuestra carta titulada a los hebreos o hebreos. ¿Y quiénes eran estos famosos hebreos a quienes se les escribe esta carta? De entrada sabemos que no sabemos quién escribió la carta. No tenemos a ciencia cierta la información sobre el autor. Lo único que sabemos al ciento por ciento es que el Espíritu Santo inspiró a alguien para escribir esta carta y ser de bendición para nuestras vidas. Y estos hebreos eran una comunidad de cristianos de la iglesia primitiva. Eran cristianos que tenían un trasfondo. ¿Te acuerdas qué tipo de trasfondo era el trasfondo de los hebreos? Pues hebreo o judío. Pero ellos por mucho tiempo estuvieron en un trasfondo religioso, en un trasfondo de judaísmo. Pero un día conocieron a Jesús y dejaron a un lado su religión para enfocarse en Jesús. Y por haber dejado a un lado su religión, por haber dejado a un lado el judaísmo, pues ellos se veían en problemas. Ellos se veían bajo presión y tenían una lucha constante, ya que eran cuestionados. Por los religiosos alrededor de ellos sobre su fe en Jesús. Y eran no solamente cuestionados, sino presionados a seguir cumpliendo y viviendo bajo ciertos ritos, tradiciones, rituales, los cuales ellos guardaron durante mucho tiempo antes de conocer a Jesús. Pero entendemos que todos estos ritos, tradiciones, regulaciones religiosas, tenían el único propósito de mostrarle al hombre su necesidad de un salvador. Y todo esto eran simplemente sombras de aquel que había de venir. Eran tradiciones que apuntaban a Jesucristo, quien vendría a darnos una vida de libertad y de gozo mayor a la vida que una persona puede tener bajo la religión. La Biblia dice en Colosenses que cuando alguien se queda solamente con tradiciones, guardando fiestas, lunas nuevas, días de reposo, ritos, regulaciones, está aferrándose a una sombra, pero está ignorando lo importante, el cuerpo, la realidad que es Cristo. Es como si mi esposa después de haber salido de viaje o después de un tiempo sin verla, de repente vuelvo a verla, viene hacia mí, está a contraluz, pero de repente yo veo la sombra en el piso y yo empiezo a besar la sombra y empiezo a abrazar la sombra. Sería un poco extraño, como que nada que ver, ¿no? Lo más lógico sería que alguien que me viera a hacer eso dijera, Raúl, estás un poco, ¿cómo decirlo?, confundido, ¿no? La sombra no es lo importante sino la realidad, tu esposa misma. Y en este tiempo, así como el día de hoy, hay gente que insiste en querer abrazar y besar y enfocarse en la sombra, en las tradiciones, en los rituales, pero eso no es lo importante. Lo importante es la realidad, es el cuerpo que es Jesús. Así es que vemos que los hebreos habían puesto su esperanza en la realidad, en Jesús y habían hecho a un lado estas sombras, estos ritos, estas tradiciones porque habían entendido que eso apuntaba a algo mayor, a Jesús y ahora podían amar esa realidad y tener una relación con Cristo. Y quizá te ha pasado que de repente te convertiste al cristianismo, te convertiste a Cristo, no al cristianismo sino a Cristo, empezaste a vivir tu vida en Cristo y gente alrededor empezó a presionarte. Es que tus hijos tienen que hacer la primera comunión, o tienes que bautizarlos, o tienes que tomar la eucaristía, o tienes que participar de estos rituales, o de esta religión, de ciertos, sí, ritos religiosos. Pero aquellos que hemos conocido a Jesús, no participamos más de estas cosas porque entendemos realmente qué significa tener no sólo una primera comunión, sino una comunión toda tu vida, una primera, segunda, tercera, y durante el resto de tu vida una comunión verdadera con Jesús. Entendemos qué es el bautismo, qué implica el bautismo y por qué bautizarte a la luz de la Biblia. Es una decisión que uno toma de obedecer a Dios personalmente. Un bebé no tiene la capacidad de decidir sobre eso. Un adulto que ha decidido seguir a Cristo se identifica con su muerte, con su resurrección, etc. Entendemos qué es lo que la Biblia dice acerca de tomar la cena del Señor, qué es realmente participar del pan, del vino o el jugo de uva, el tomar la cena del Señor, qué es eso realmente. Y si tú te sientes así como que presionado en distintos aspectos por la religión o gente alrededor quiere moverte el tapete intentando convencerte de, no sólo eso, sino quizá guardar el sábado, cumplir ciertos ritos, guardar ciertas tradiciones, vivir bajo ciertas regulaciones religiosas, yo estoy seguro que a través del estudio de esta carta podrás tener un ancla firme, un ancla firme y sentirte seguro de aquel que es superior a toda religión, aquel que es superior a todo ritual, aquel que es verdaderamente importante, Jesucristo. Y que sepas que todo lo que tienes en Jesús es superior a lo que la religión te puede ofrecer o a lo que la religión demanda. Así que vemos que una parte importante de las tradiciones judías de aquellas personas que presionaban a estos cristianos llamados hebreos, estos santos de trasfondo judío, una de las tradiciones que tenían era estimar y darle cierto honor y cierta importancia a los ángeles. Vimos en capítulo 1 que Jesús es superior a todo. En la primera enseñanza hablamos de todo lo que Jesús es supremo sobre la creación, pero también vimos con el pastor Alex como Jesús es superior a los ángeles. Y el judaísmo estimaba y daba importancia a los ángeles porque de alguna manera los ángeles tuvieron cierto rol en la entrega de la ley en el monte Sinaí. En Gálatas 3.19, vamos a ponerlo en la pantalla si quieres anotar la cita o si eres rápido con encontrar las citas en tu Biblia. Gálatas 3.19, Pablo está hablando sobre la ley y dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y dice que la ley también fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, lo que la Biblia enseña, al menos en el Nuevo Testamento, es que de alguna manera cuando Dios entrega la ley en el monte Sinaí, los ángeles jugaron algún rol. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, no se nos dice qué función tenían los ángeles en esa entrega, pero en el Nuevo Testamento, Pablo dice que la ley fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. No solo en Gálatas, también en Hechos 7.53. En Hechos 7.53, cuando Esteban hace un discurso frente al Sanedrín, él está en este discurso, en esta apelación, en esta defensa, y él dice y confronta al Sanedrín diciendo ustedes que recibieron la ley, ¿qué dice? Por disposición de ángeles y no la guardaron. Así que no sabemos detalles, no tenemos más información, pero en el Nuevo Testamento vemos que los ángeles tuvieron algún rol ahora. ¿Por qué digo esto? Porque los judíos religiosos que presionaban a los hebreos a guardar tradiciones y religión y demás, tenían esta tendencia a dar importancia y honor a los ángeles. Pero vemos en el capítulo 1 de Hebreos, lo que estudiamos con Alex fue como Jesús es por mucho superior a los ángeles, ¿cierto? Jesús es mayor a los ángeles. Y tú y yo necesitamos ser cuidadosos también con toda doctrina que lleva a enfocarnos a la adoración de ángeles, al culto a los ángeles, a considerar angelología y todo este tipo de asuntos y mantener nuestro enfoque y nuestra adoración y nuestra importancia en el único que es verdaderamente importante, que es superior a los ángeles, que es ¿quién? Jesucristo. Esto es algo que era importante tratar con esa cultura en ese tiempo. Por eso en el capítulo 1 Pablo habla de la superioridad de Jesucristo sobre la creación, sobre los profetas, sobre los ángeles, pero el capítulo 2 continúa con el mismo tema. La superioridad absoluta de Jesús, incluso sobre los ángeles, y va a hablar acerca de la encarnación, y vamos a ir descifrando y entendiendo y despejando preceptos. Es un libro denso, si te has dado cuenta. Y lo vamos a ir tratando de hacer lo más sencillo posible, pero no perdamos de vista que el tema del capítulo 2 sigue siendo la superioridad de Jesús sobre los ángeles, aún en su encarnación. Aún en su encarnación Jesús era superior a los ángeles, porque logró con su encarnación algo que ningún ángel podía lograr. Vamos a despejar esto y entenderlo. Yo quisiera retomar desde el versículo 1 de capítulo 2, simplemente para resumir y conectar con lo que continúa diciendo. En el capítulo 2 vamos a verlo completo. Dice así, Hebreos 2, versículo 1, por tanto, es necesario, ok, antes de entrar, los versos 1 al 4 son un paréntesis en todo este tema que ha venido desarrollando. ¿Qué tema ha venido desarrollando? La superioridad de Jesús sobre profetas, sobre la creación y sobre qué? Ángeles. Hay un pequeño paréntesis con una exhortación en el capítulo 2, versos 1 al 4, y este tipo de paréntesis y este tipo de exhortaciones van a ir apareciendo a lo largo de toda la carta de Hebreos y vamos a ir observando estas exhortaciones. La semana pasada ya estudiamos esta exhortación, no me voy a detener demasiado, pero sí quiero repasarla. Ahora sí, versículo 1. Por tanto, por todo lo que Jesús es, la superioridad, su gloria, superior a los ángeles, superior en la creación, superior a los profetas, el mensaje mismo de Dios, que es heredero, creador, revelador, sustentador, purificador, soberano y supremo. ¿Te acuerdas de esa lista que vimos en la primera enseñanza? Jesús es todo esto. Por tanto que es Jesús, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No perdamos la atención de las palabras de Jesucristo, del mensaje de Dios que es Jesús, porque si tú te desenfocas del mensaje de Dios que es Jesús, si tú te desenfocas de la persona de Jesús, puede ser que nos deslicemos, que naufraguemos. Esa es la advertencia. Y luego continúa la palabra fuerte en el verso 2 diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ángeles, ¿cuál es la palabra dicha por medio de los ángeles? Ya lo explicamos. La ley, el mensaje de la ley, la ley dada a Moisés en el Sinaí. Si esta ley fue firme y toda transgresión, es decir, todo incumplimiento de la ley y toda desobediencia a la ley, recibió justa retribución, o sea, justo castigo, si las consecuencias de no obedecer a la ley fueron grandes, fueron graves, recibieron castigo, mira lo que dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos, ¿qué dice? Una salvación tan grande. O sea, si hay consecuencias por desobedecer a la ley, ¿cuánto más no habrá consecuencias si tú y yo descuidamos la salvación que Dios nos ha dado, que es mucho mayor a la ley, que es mucho más gloriosa que la ley? Es una advertencia muy, muy gruesa. Ahora, la Biblia habla de consecuencias, de un castigo por no cuidar de nuestra salvación, por ser negligentes con nuestra salvación. Debemos ser sinceros, eso es lo que el texto está diciendo. A veces pensamos que la vida por gracia es, pues voy a vivir, o sea, haciendo lo que yo quiera, con quien yo quiera, total, Jesús ya perdonó mis pecados, yo voy a seguir dándole vuelo a la hilacha y voy a seguir haciendo de mi vida un papalote. ¿Esto es lo que la gracia produce? La gracia produce una vida de temor de Dios, no por miedo al castigo, sino por amor y una respuesta a lo que Él me ha dado primeramente. Su salvación tan grande produce una respuesta en mi vida. Y dice Filipenses 2.12, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos cuidar de nuestra salvación, darle mantenimiento a nuestra salvación, no por temor a perderla, sino por la gratitud que hay de haberla recibido. ¿Cuál es el castigo que viene cuando no nos ocupamos de nuestra salvación, cuando no cuidamos de ella? No lo sé y no pienso investigar. ¿Ok? Simplemente la exhortación es, no descuides una salvación que es más grande que la ley. ¿Está claro? Ahora sigue hablando de esta salvación tan grande en el verso 3, dice que la cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, es decir, Jesús, durante su ministerio terrenal, una y otra vez habló de que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Fue anunciada primeramente por el Señor? Después dice, fue, el verso 3 continúa diciendo que, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? El mensaje de Jesús. Sus discípulos, aquellos que estuvieron con Él durante ese tiempo y estos discípulos transmitieron ese mensaje, confirmaron ese mensaje de Jesús a las siguientes generaciones de cristianos. Así es que fue anunciada por el Señor, confirmada por los discípulos, pero número 3, verso 4, testificada por Dios. Dice ahí, testificando Dios, juntamente con ellos, de esta salvación, ¿por medio de qué? Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Todas estas cosas son una confirmación de la salvación. Estas cosas señalan que Jesús puede salvar y acompañan la salvación. No son el énfasis, no son el centro. Los milagros, sanidades y demás no son aquello en lo que nos debemos enfocar. Debemos enfocarnos en nuestro Salvador y la salvación que ofrece y todo lo demás simplemente señalan. ¿Qué es lo que hace una señal? Señala, apunta al Salvador. Entonces, es lo que está diciendo. Hablando de tan grande salvación, testificada, anunciada por el Señor, confirmada por los discípulos, testificada por Dios. Y entonces, dice con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ese es el paréntesis, ¿cierto? Versículos, ¿cuál al cuál? Uno al cuatro. Ahora bien, versículo cinco, hasta el final del capítulo, va a continuar con la misma idea, cierra el paréntesis, versículo cuatro, y retoma el tema de la superioridad de Jesús sobre todo, incluso sobre quién es? Sobre ángeles. ¿Ok? Regresamos al tema. Mira cómo continúa diciendo. Pero antes de hablar de, de seguir observando. Cuando pensamos en los ángeles, ¿tú qué piensas? Hollywood. No. Pensamos en seres gloriosos, seres poderosos, seres hermosos. Y quizá tú y yo podríamos pensar, si Dios iba a tomar alguna forma, ¿no hubiera sido lo más lógico tomar forma de ángel y no de hombre? ¿No era mucho mejor tomar forma de ángel que de hombre? Digo, un ángel es más poderoso, no muere, tiene muchas ventajas sobre un hombre. Bueno, esta porción nos va a mostrar cómo era necesario que Jesús tomara forma de hombre y era mejor que tomara forma de hombre a que tomara forma de ángel porque al tomar forma de hombre logró muchas cosas que si hubiera tomado forma de ángel no hubieran podido suceder. ¿Está claro? Ese es el propósito del resto del capítulo. Vamos a observar ahora sí en versículo 5 en adelante porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. ¿Cuál es ese mundo venidero? Pues el mundo que está por venir. Literalmente. El reino milenial, el mundo futuro, ese mundo donde todas las cosas serán finalmente restauradas y regresarán a su forma original lo que Dios planeó para una creación perfecta libre del pecado y sus consecuencias no sólo en el hombre sino en las cosas creadas donde el lobo y el cordero el león y el cordero podrán jugar un niño los apacentará y es este mundo donde será y habrá justicia perfecta porque los gobernadores no serán corruptos ya que Jesucristo será aquel que regirá con vara de hierro a las naciones y pondrá a sus hijos glorificados para gobernar y reinar y entre esa gente estamos tú y yo. ¿No anhelas un mundo de justicia perfecta? Ese mundo va a llegar. Es el mundo venidero. Pero ese mundo el texto nos dice que ese mundo no está sujeto a los ángeles. ¿A quién está sujeto? A Jesucristo y a el hombre. A nosotros. Dios nos ha dado autoridad sobre ese mundo futuro. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y gobernaremos y reinaremos juntamente con Cristo. Al que venciere ¿te acuerdas estas preciosas promesas en Apocalipsis? Al que venciere le daré que se siente conmigo y gobierne y va a regir con vara de hierro junto conmigo sobre las naciones. Los ángeles no van a reinar en el mundo venidero. Es más, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a reinar sobre ellos. Es impresionante. Verso 6 Pero alguien dice, testificó en cierto lugar ese alguien era David ese cierto lugar es el Salmo 8 diciendo ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿o el hijo del hombre para que le visites? En el Salmo 8 el salmista David está meditando sobre lo increíble que es que Dios siendo poderoso se haya acordado de gente como nosotros que somos polvo. Y dice ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿o el hijo del hombre para que le visites? Continúa citando el Salmo 8 ahí en Hebreos 2 verso 7 le hiciste ¿qué dice? un poco menor que los ángeles le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos todo lo sujetaste bajo sus pies aún cuando los hombres somos menores que los ángeles Dios le dio al hombre una honra un privilegio y un honor tremendo ¿cuál? el de tener señorío y dominio ¿sobre qué? sobre la creación sobre las obras de sus manos y lo vemos en Génesis en el capítulo 1 leemos desde Génesis 1.26 si quieres acompañarme entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señorea en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra versículo 28 bendijo Dios al hombre y le dijo fructificad llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos en todas las cosas que se mueven sobre la tierra y continúa en los siguientes versículos con la misma idea Dios dándole al hombre la honra de tener dominio sobre la creación y continúa vamos de regreso a Hebreos 2 en el verso 8 en la segunda parte diciendo algo interesante aun cuando Dios nos dio esta honra dice porque en cuanto le sujetó todas las cosas ¿a quién sujetó todas las cosas? al hombre estamos hablando de el hombre el salmista hablando de como Dios le ha dado este honor al hombre le sujetó todas las cosas dice nada dejó que no sea sujeto a él o sea no hay nada que no debiera estar sujeto al hombre ¿está claro? esto es así el día de hoy la verdad la verdad no ¿por qué? por el pecado vemos en el verso 8 como dice al final pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas porque en Génesis 3 entró el pecado y junto con el pecado la caída con sus consecuencias en la creación entera las plantas dieron espinas y cardos con el sudor de nuestra frente tenemos que ganar el pan para llevar a casa y la creación entera nosotros la creación sufrimos la caída Romanos 8 dice que la creación gime anhela esperando como con dolores de parto que todo vuelva al diseño original a como debería de ser y ya que todos vivimos en ese estado ya que todo está caído verso 9 mira lo que dice pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús coronado de gloria y de honra Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles porque se hizo hombre y añadió humanidad a su deidad no dejó de ser no dejó de ser dios cierto él era 100% dios y 100% hombre no 50-50 100% y 100% y es interesante que aún en su condición humana él seguía siendo mayor y superior a los ángeles por lo que logró con su humanidad pero también por el hecho de que en el verso 9 cuando dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles esto de un poco se puede traducir como breve tiempo solo un breve tiempo ¿cuánto tiempo? 33 años y listo por un poco de tiempo fue hecho menor a los ángeles en ese sentido pero el texto dice que vemos a este Jesús como coronado de gloria y de honra y me hace recordar ¿qué dice el Salmo 8 acerca del hombre? al hombre lo coronaste de gloria y de honra pero ¿qué pasó con esa gloria y esa honra que el hombre tenía? la gloria de gobernar sobre la creación de administrar la creación ¿qué pasó con esa gloria esa corona que Dios nos dio? la perdimos ¿dónde? en Génesis cuando el hombre pecó pero vemos que Jesucristo vino y se hizo hombre y él rescató como hombre esa corona de honra y de gloria que nosotros perdimos pongámoslo de esta manera el primer Adán perdió esa corona pero Jesús que es llamado el postrer Adán el nuevo inicio recupera esa corona lo que el primer hombre no pudo hacer el segundo hombre Jesús lo hizo Adán y Jesús son los únicos dos hombres que arrancaron por ponerlo de cierta manera la carrera sin pecado Adán arrancó sin pecado pero luego pecó Cristo arrancó su carrera y se mantuvo y no pecó y fue pecado fue pecado en todo pero sin tentado no fue tentado en todo pero sin pecado y él recupera esa corona pero ¿cuánto le costó recuperar esa corona? ¿y cuál fue esa corona? ¿cómo es que fue coronado? dice en el versículo 9 coronado de gloria y de honra ¿cómo? a causa o a través en el griego ¿a través de qué? del padecimiento de la muerte la coronación de Cristo fue la cruz para poder recuperar la corona que nosotros perdimos en el Edén él tuvo que morir en el Calvario no había otra manera y solamente podía recuperar esa corona si tomaba forma de hombre Jesús es superior a todo él pudo recuperar lo que de ninguna otra manera se podía recuperar el dominio del hombre sobre la creación y por lo que hizo en la cruz un día tú y yo vamos a poder gobernar sobre todas las cosas ¿en dónde? en el mundo venidero ¿está claro? son preceptos profundos pero necesitamos entenderlo y entender que esto esto es lo que puede transformar nuestras vidas el día de hoy quizá tú dices que yo tengo un mega problema matrimonial y tú vienes y me sales con que el mundo venidero yo necesito hoy entender quién es Jesús entender la superioridad su gloria sobre todas las cosas le va a dar sentido propósito y esperanza a tu vida es la esperanza firme de tu ancla de donde todo se va a poder sostener al final del versículo 9 dice algo interesante coronado a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos él gustó la idea de gustar es la idea de tomar él bebió la ira de Dios por la gracia de Dios él bebió hizo que su hijo bebiera la ira que tú y yo merecíamos por eso es gracia porque tú merecías esa ira pero la tomó su hijo no merecíamos que Dios nos diera ese privilegio ahora bien versículo 10 porque convenía este versículo es denso convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten o sea era conveniente correspondía era de acuerdo con la naturaleza de aquel por cuya causa son todas las cosas quien es aquel por cuya causa son todas las cosas Dios era conveniente a Dios era de acuerdo con la naturaleza justa de Dios versículo 10 que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria para que eso sucediera perfeccionase por medio de aflicciones a quien al autor de la salvación de ellos que está diciendo era necesario que Dios hiciera que Jesucristo sufriera y fuera afligido para que tú y yo pudiéramos ser llevados a la gloria eso es lo que dice el versículo 10 Cristo debía ser perfeccionado a ver espérame tantito que Cristo no era perfecto claro que es perfecto como Dios y como hombre pero su perfección no podía pagar nuestro pecado es decir él pudo haber vivido una vida perfecta y santa por 30 o 100 o mil años pero tú y yo seguiríamos perdidos para poder completar nuestra salvación para poderse hacer completo como salvador él tenía que derramar su sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados era necesario que Jesús fuera afligido era necesario que él padeciera era necesario que él muriera para podernos llevar al padre hay una demanda la ira justa de Dios la justicia perfecta de Dios demanda la muerte demanda que haya un pago que se efectúe para el perdón de aquellos transgresores así que Cristo debía ser afligido debía morir en una cruz de otra manera hubiéramos podido ser salvos porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados así que el padre decidió afligirle y permitir que él viviera una muerte cruel para perfeccionarlo como salvador eso es lo que quiere decir el verso 10 verso 11 porque el que santifica o sea si Jesús no hubiera tomado forma de hombre no hubiera podido ser perfeccionado como salvador y tú y yo estaríamos condenados versículo 11 porque el que santifica ¿quién es el que santifica? Jesús y los que son santificados ¿quiénes son esos? ¿qué significa ser santificado? ser apartado dice de uno son todos o sea le pertenecemos a Dios y aquí empieza a introducir la idea de que somos parte de la familia de Dios porque Jesucristo como nuestro hermano mayor nos permitió entrar a ser parte de esa familia al ofrecerse como sacrificio dice aquí el que santifica y los santificados el que salva y los que son salvados ahora sí somos todos de Dios del mismo Padre mira que sigue diciendo verso 11 por lo cual no sea vergüenza de llamarlos hermanos somos hermanos de Jesús y Él nos llama hermanos y no se avergüenza llamarnos hermanos ¿tienes un hermano que te dé vergüenza? a veces no yo estoy orgulloso de mi hermano la verdad pero sí conozco personas cercanas que de repente digo no quisiera que me relacionaran con él que como que dan penita ajena que es esa persona que de repente te acompaña a un lugar y empieza a decir o hacer cada cosa que dices no por favor trágame tierra ¿te ha pasado? creo que yo soy esa persona cuando mi esposa va por ahí a lugares me lleva ok no como en Cars cuando Mate en Cars 2 ¿qué ejemplos voy a poner? cuando Mate acompaña a McQueen a esta preparación esta fiesta de preparación para el Gran Prix Mundial y el cuate empieza a sacar el código postal y hay sushi gratis y confunde el wasabi con helado de pistache y entonces enchila tremendo y luego tira aceite en frente de todos y pide cualquier cantidad de bebidas gratis y McQueen le dice esto no es Radeor Springs bro ok compórtate como tal y da pena bueno en muchos casos tú y yo somos como Mate damos penita y hacemos cosas y decimos cosas que es como por favor no saques más el código postal pero aún a pesar de eso Jesús no se avergüenza de nosotros Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos y muchas veces nosotros sí nos avergonzamos de él siendo que él debería ser nuestra gloria él es quien debería avergonzarse de nosotros y en el versículo 12 continúa argumentando lo que ha dicho con pasajes bíblicos la idea de que Jesús con su encarnación nos permitió ser parte de la familia de Dios diciendo verso 12 esto es una cita del salmo 22 anunciaré a quien a mis hermanos tu nombre y dice en medio de la congregación te alabaré Jesús anunció el nombre de Dios a los creyentes pero también se considera parte de la congregación que alaba al Padre esto es muy loco Jesús está en la iglesia no solamente como objeto de adoración sino adorando junto con nosotros al Padre el Padre le da honra al Hijo ¿te acuerdas en el capítulo 1 cuando le dice tu trono oh Dios el Padre al Hijo luego el Hijo también adora al Padre en medio de la congregación te alabaré hay una honra mutua entre el Padre y el Hijo ambos Dios y son uno es mucho más profundo lo que podemos entender y otra vez versículo 13 yo confiaré en Él el contexto es la encarnación de Jesús y Jesús mientras caminó entre nosotros vivió dependiendo completamente de el Padre por eso cita este texto de Isaías 8 17 un texto profético hablando del Mesías como es que Él había de confiar en Dios durante todo su peregrinaje por esta tierra y de nuevo verso 13 y de nuevo en Isaías 8 18 dice y cita he aquí yo y los hijos que Dios me dio aquellos que tú me diste somos parte de la familia así que hasta aquí vamos a resumir un poquito porque es denso lo que hemos estado estudiando en toda esta sección del capítulo 2 el autor de Hebreos desde el verso 5 deja fundamentado y muy claro incluso con citas del Antiguo Testamento que Jesucristo se identificó completamente con el hombre al ser hecho un poco menor que los ángeles al tomar forma de hombre eso es lo que quiere decir está claro Jesús se hizo hombre y se pudo identificar caminó entre nosotros es nuestra familia nos presenta delante de Dios como uno como un cuerpo como una iglesia como una familia como hermanos pero aquí viene en el meollo del asunto esto es lo que a mí me vuela la cabeza pensar que Jesús logró al hacerse hombre versículo 14 así que vamos a concluir por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ¿quiénes son los hijos? ¿participamos de qué? carne y sangre eso es hoy diríamos carne y hueso por cuanto los hijos participaron de carne y sangre ya explicó cómo es que somos hechos hijos cómo es que él nos incluye en su familia cómo es que nos llama hermanos y si nosotros somos humanos él tenía que hacerse humano de otra manera no podría ser nuestro hermano si fuera un ángel no podría ser nuestro hermano solamente puedes tener un hermano de sangre cuando tiene sangre los ángeles no tienen sangre entonces no pueden ser tus hermanos pero Jesús tomó forma de hombre para hacerse nuestro hermano y participó también de lo mismo pero mira el propósito supremo esto es glorioso participó de carne y sangre se hizo hombre ¿para qué? para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y como consecuencia verso 15 librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud a servidumbre esclavos del miedo al que va a suceder el día de mañana cuando yo muera que va a pasar ok esto es glorioso Jesús se hizo hombre y eso le da una gloria única porque por medio de haberse hecho hombre fue posible destruir al diablo y al imperio de la muerte y así podernos dar salvación y rescatarnos de la muerte y del temor a la muerte solamente tomando forma humana Cristo podía haber logrado eso Cristo hubiera podido morir si se hace ángel no por eso se hizo hombre para morir y lo que se logra por medio de su muerte es la destrucción de aquel que tenía el imperio de la muerte quien es el que tenía el imperio de la muerte el diablo y el diablo no sabía que al matar al hijo de Dios estaba obteniendo su propia destrucción porque por medio de la muerte fue vencido y Jesús venció al diablo al que tenía el imperio de la muerte pero también venció a la muerte porque al tercer día resucitó 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 no es que iba a decir batió a la muerte porque un himno dice eso pero dije batió eso no se usa hoy pero no lo digas resucitó ya me se me trabola el disco duro se me congeló Jesús es el único que nació para morir que vino al mundo para morir y le dijo a la muerte oh muerte yo seré tu muerte nació para morir para destruir al que tenía el imperio de la muerte y no solo eso por medio de destruir al que tenía el imperio de la muerte arrebató al diablo el arma con la que nos tenía cautivos el diablo tenía un arma con la que nos tenía cautivos cuál es cuál es esa arma el temor a la muerte y cuánta gente no vive esclava de religiones de ritos de tantas cosas y ahí tienen su pata de conejo su mano pachona niño fidencio y demás cosas por temor a la muerte pero Jesús por medio de su muerte le arrebata esa arma al diablo y el cristiano ya no tiene temor a la muerte puedes tener miedo a morirte en el sentido de que ese momento debe doler o sea si te estrellas y te mueres en un accidente debe ser horrible o quemado o sea no debe ser algo placentero pero no estoy hablando de eso sino de temor a lo que viene después un cristiano enfrenta la muerte con paz porque sabe lo que viene sabe que va a pasar sabe que aunque ande en valle de sombra de muerte no temerá mal alguno porque Dios estará con él sabe que Jesús ha prometido guiar a los suyos aún más allá de la muerte conoce las palabras de Jesús que dijo que el que cree en él aunque esté muerto vivirá el creyente ha vencido sobre la muerte y sorbida es la muerte en victoria absorbida es la muerte en victoria donde está oh sepulcro donde está oh muerte tu aguijón donde está oh sepulcro tu victoria donde está oh muerte tu aguijón antes de conocer a Jesús teníamos un miedo horrible sujetos por el temor a la muerte pero Jesús por medio de su muerte ¿sabes qué? hace que la muerte se convierta ahora incluso en nuestro mejor aliado en un embajador que nos lleva a nuestro verdadero hogar a nuestra patria eterna a la ciudad celestial y suena como una locura quizá lo que voy a decir pero la verdad anhelo el día en el que eso ocurra y quizá algunos pueden decir este cuate está loco pero ese día finalmente por medio de la muerte voy a estar con el deseado de mi alma con mi amado Dios y así es para cada cristiano y es una certeza que tenemos aquellos que hemos confiado en la muerte y la resurrección de Cristo amén versículo 16 porque ciertamente dice no socorrió a los ángeles continuando con esta idea de la encarnación de Jesús ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham Jesús vino a salvar y a libertar del temor a la muerte a quienes a los ángeles no a la descendencia de Abraham y quien es la descendencia de Abraham bueno Galatas 3 7 dice que los que son de fe estos son hijos de Abraham alguien aquí tiene fe en la obra de Jesucristo ese es un hijo de Abraham por lo tanto él vino a socorrerte tomó forma de hombre para venir a salvarte a ti no a los ángeles por lo cual versículo 17 para socorrer a la descendencia de Abraham para ayudarnos a ti y a mí debía ser en todo semejante a sus hermanos como vas a socorrer a alguien que no conoces cómo vive que no conoces sus temores sus tentaciones sus luchas no puedes ayudar a alguien que no sabes cómo es Jesús dijo voy a saber cómo son los hombres porque me voy a ser un hombre y voy a poderlos socorrer dice debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo ya que él se hizo hombre logró no solamente destruir a Satanás sino también compadecerse de nosotros y ser hecho sumo sacerdote vamos a hablar del tema del sacerdocio de Cristo en los capítulos 4 y 5 a profundidad lo único que quiero notar es que si Jesús no se hubiera hecho hombre no hubiera podido ser un sumo sacerdote que intercediera por nosotros y presentara el sacrificio necesario para redimir al pueblo para redimir a los hijos de Abraham para redimirnos a ti y a mí ok verso 18 y terminamos pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Jesús pudo haber sido tentado si hubiera sido un ángel realmente no o quizás sí pero no de la forma y con la debilidad que tú y yo tenemos como hombres era necesario que él se hiciera hombre para poder ser tentado y entendernos a ti y a mí cuando somos tentados y es glorioso porque este verso 18 dice que si él fue tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados Jesús se hizo hombre experimentó la tentación no pecó venció la tentación pero ya que él fue tentado puede socorrernos cuando somos tentados ¿qué dice primera de Corintios 10.13? no nos ha venido ninguna tentación que no sea mala no, perdón me confundí no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis más de lo que podamos resistir sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podamos soportar y él ha prometido darnos la salida en la tentación no solamente entiende cuando somos tentados sino que él puede asistirnos activamente en el momento de la tentación y darnos la salida entonces concluimos ¿por qué nos convenía nos convenía ¿por qué nos convenía que Jesús en vez de ángel se hiciera hombre? porque con su encarnación número uno vamos a hacer una pequeña lista porque con su encarnación redimió la corona de honra que nosotros perdimos de esa manera redimió esa corona de honra que nosotros perdimos número dos porque de esa manera pudo morir gustando la muerte en nuestro lugar un ángel no podía haber muerto ni tomado la ira de Dios muriendo y derramando sangre número tres nos convenía porque nos hizo parte de su familia nos hizo sus hermanos si hubiera sido un ángel no hubiéramos podido ser parte de su familia número cuatro porque siendo hombre pudo acabar por medio de su muerte y su resurrección con aquel que tenía el imperio de la muerte número cinco porque de esa manera pudo ser nuestro sumo sacerdote representarnos ante el Padre ofrecer el sacrificio para redención y un ángel nunca podría haber fungido como sumo sacerdote solo Dios hecho hombre solo un hombre y número seis porque de esa manera él puede compadecerse de nosotros nos comprende completamente sabe lo que es ser tentado y puede socorrernos en la tentación así que Jesús es superior a los ángeles incluso en su encarnación logra muchas cosas más que un ángel jamás pudo haber logrado creo que eso es lo que dice el texto es denso es profundo pero estoy seguro que Dios va a seguir despejando nuestras dudas y te animo a seguir leyendo estos textos y escuchar durante la semana nuevamente esta enseñanza o estudiarlo por ti mismo pero vamos a terminar orando y después muy pertinentemente vamos a tomar la cena del Señor representando su carne y su sangre Dios gracias por tomar forma de siervo hecho semejante a nosotros gracias por vaciarte de tu gloria para venir a tomar forma de siervo gracias Señor por caminar entre nosotros y hacer esta gloriosa obra única gracias por haber sido perfeccionado en la aflicción experimentado en quebranto gracias por recuperar con tu muerte la corona que nosotros perdimos gracias por hacernos parte de tu familia y no avergonzarte de llamarnos hermanos aún a pesar de la pena y la vergüenza que damos Señor gracias por acabar con aquel que tenía el imperio de la muerte y quitarle el arma con la que nos tenía esclavos gracias por representarnos como ese sumo sacerdote delante del Padre gracias Señor porque sabemos que tenemos tu comprensión total en medio de la tentación pero también tu oportuno socorro en medio de la prueba gracias por ser superior a todo y revelar esa gloriosa verdad a los que estamos aquí Señor gracias por dar tu vida en una cruz entregando tu carne y derramando tu sangre para que todo esto fuera posible gracias Señor por la palabra recibida hoy y pedimos que sigas haciendo tu obra en nuestros corazones en el nombre de Jesús